No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo Sigo vacilando de party to' los días Bebida y agua para la seca Con el mundo empatía en la discoteca Bebida y agua para la seca Con el mundo empatía en la discoteca Desacatado Empatíao Música ni las botellas pa'arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarlo hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prime la boca y el alcohol Y impréndelo Esto se salió de control Y síguelo ¡Uh! 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 Pepa y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca ¡No te sacas down! Pepa y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca ¡En partillao! ¡Uh! 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 No me importa lo que de mí se diga Viste su vida que yo vivo la mía Que solo una disfruta el momento Que el tiempo se paga De otra manera ¿Por qué no fumar ni ver? No ha sido vacilando de par y tú lo dirás ¡Síguelo! ¡Uh! ¡Síguelo! ¡Uh! 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 Pepa y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Pepa y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Y regalada en la discoteca Te chagastan En rest de no En el mundo en partilla en el fondo ¡Gracias! La Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 La 167